El ex coronel Gonzalo Medina, quien asegura que es inocente en este tema, en esta operación que se está investigando y que ya está en los estados judiciales. Él, cuando estaba fungiendo como director de la FECC, tuvo algún impase con la señora fiscal Yolanda Aguilera. En el año 2018, recordemos que la doctora Yolanda Aguilera había denunciado que supuestamente ella estaba siendo perseguida, que le estaban haciendo algún seguimiento por parte de algunos funcionarios policiales. Se sentía perseguida. Lo cierto es que ahora pareciera que hay una especie de venganza contra el ex jefe policial y que hay mucho interés para que pueda ser procesado y sentenciado. En este caso, en la cual el coronel Medina asegura total inocencia. Lo cierto es que a raíz de todo esto, nace la interrogante. En la fiscalía también había existido el nepotismo. Y es que nos preguntamos, ¿acaso la doctora Yolanda Aguilera, quien es fiscal de materia hace muchos años atrás, tiene como mínimo unos 15, 20 años dentro de la fiscalía, al igual que su cónyuge, su pareja, el doctor Rudy Parada, no son esposos. El nepotismo no solamente se da en el órgano judicial, lo denunciábamos nosotros la semana pasada, pues también se da en la fiscalía departamental. Ambos tienen una hija en común, viven juntos. Entonces, ¿esto es nepotismo o no es nepotismo? Nos preguntamos, ¿y quién dice algo? ¿Quién dice algo al respecto? Los dos trabajan para la misma institución. Nepotismo en la fiscalía. Los fiscales Yolanda Aguilera y Rudy Parada son esposos o no. Por supuesto, son parejas y tienen una hija en común. Esta es una de las tantas situaciones que se presentan en las instituciones públicas y, por supuesto, el órgano judicial no es la excepción. También lo podemos ver dentro de la fiscalía. Yolanda Aguilera